Como quieres que esté yo conforme si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores pero el mío creo no tuvo medida Te alfombré donde pisas con rosas con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas por la espalda que hiciste acabarlo Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle no me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin pisa ni de alto se despide el caballo de espadas Solo pido por trancas de clase porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires las gaviotas volar por parvadas Estoy prisionero de tu madre Atrás de las rejas pagando un delito que no cometí El juez y el jurado me dan la sentencia Maldita mi suerte, ay pobre de mí Pasé muchos años de cruel sufrimiento Pero un día de nuevo ante el juez me encontré Me dijo estás libre por ser inocente Fui a ver a mis padres, no los encontré La gente me dice tus padres han muerto De verte encerrado en esa prisión Adiós padre y madre no volveré a verlos Por una injusticia que el juez cometió Me fui hasta la corte, entré para adentro Sentado en su silla al juez encontré Detrás de la mesa Detrás de la mesa vestido de negro Saqué la pistola y ahí lo maté Señor carcelero soy su prisionero Ya vendí a mis padres, lléveme al cerrar Jamás me arrepiento de haberlo matado Si otra vez naciera lo vuelvo a matar Yo no quiero amistades compradas Esta vez se los digo muy bien Si me ven con bastante miedo Si me ven con bastante miedo Me reciben, me ven como un rey Si me ven con las manos vacías Me desprecian, me humillan también Un amigo yo tengo en mi vida Es mi Dios desde el cielo me ve Hace poco en un sueño me dijo No seas débil y has de valer Las mujeres y amigos traicionan La familia a veces también Y no me entiendo Es que no En ese mismo sueño me dijo No es que yo te quiera reprochar Yo te he dado fortunas muy grandes Que han gastado en conciencias comprar Por eso te lo digo en un sueño Por tu bien me debes de escuchar En la tierra no es tan pa' juzgarte Que en el cielo hay un solo Dios Que te tiren la primera piedra Que se sienta limpio de dolor Con confianza voltean en la cara A todo aquel que ha sido traidor Me despido no quiero ofenderles Pero si estoy hablando en verdad Ya no quiero cariños comprados Quien me quiera lo ha de demostrar Este sueño divino que tuve Para siempre me ha hecho cambiar Que se sienta limpio de dolor Cuando canto al viento Cuando canto al viento Detengo mi llanto Traigo un sentimiento Mi pena no aguanto Te caigo en la sangre Mi arraiga tu ausencia Esto es un infierno Por quererte tanto Se secan mis ojos Con mi llanto amargo Y a tus pies sin ojos Seguiré implorando No se como ahogo El dolor que traigo O el que santo imploro Vuelvas a mi lado Ya no me rechaces Por favor te pido Ya no seas ingrata Regresa conmigo Es tuya mi vida Ya no me desprecies Que sin tu cariño Te juro no vivo Se secan mis ojos Con mi llanto amargo Y a tus pies sin ojos Seguiré implorando No se como ahogo El dolor que traigo O el que santo imploro Vuelvas a mi lado Y a tus pies sin ojos Ya no me rechaces Voy a quitarme el sombrero Para cantar este corrido Música Se lo dedico a un valiente A un gallo reconocido Adolfo y Eva Por nombre Le reservo su apellido Música De Michoacán De Michoacán a Jalisco Esos son sus correderos Música Mueve pura carga fina Esa que deja dinero Los retenes no lo asustan Nunca se le arruga el cuero Música El penal de Puente Grande Un tiempo fue prisionero Música Más le pelaron los dientes No pudieron detenerlo Astrucia le sobra el gallo Para burlar al gobierno Música Para que un negocio dure No son muy buenos los socios Música Tampoco ser presumido Eso lo asegura Adolfo Tienes que usar la cabeza Para que dure el negocio Música Música Ya con esta me despido Música El corrido ha terminado Música Sonriendo nos dice Adolfo Con su sombrero de lado Es mejor andar solito Y andar mal acompañado Música 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 Quieres hacerme a tu ley Conmigo te equivocaste No nací pa ser tu buen Música Música Que poca y a veces nada Música Eres peor que un animal Música 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 Ya no se ni cuantos tienes Para tus ansias calmar Lo mismo sales con Poncho Música 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 Estoy muy agradecido Muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste Usando preservativo El negocio que cargas El negocio que cargas Ya lo tienes bien podrido Música Música Que mala suerte la mía chiquititita Me saliste defectuosa Música Música Por Dios que no te maldigo Esa es mi verdad sincera Música Música Lástima siento al mirar Que no tiene llenadera Estronaste a la carreta También a la motosierra Música Música Para que me hago ilusiones Sé que no se va a poder Música Te saqué de las cantinas Para hacerte mi mujer Pero la perra es huevera Y no se va a componer Música 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 Estoy muy agradecido Muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste Usando preservativo El negocio que cargas Ya lo tienes bien podrido Música 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 Quiero ver alegría en tus ojos Música Música Yo no quiero tristeza y dolor Música Música Sé que soy un recuerdo en tu vida Música 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 No he podido dar el corazón Yo te pido perdón si es posible Que me olvide que cambie el vivir Esa marca que puse invisible Y creer que el amor de algún buen porvenir Como el viento que cruza este mundo Va mi vida y no encuentro el amor Si lograste detenerla un poco Solo fue por una confusión Yo no quiero hacer sufrir a nadie Ni cerca de ningún dolor Si he sufrido y llorado en mi vida Cargaré la cruz que me tocó Soy elante que miro la vida Como nada o como una ilusión La verdad o mentira no existe De un buen rato logró la ocasión Se acabó lo que amaba en la vida Se acabó la ilusión, todo fue una traición Porque todo ese amor fue mentira Ahora sí ya quedé convencido Que el que sufre un dolor porque pierde un amor Solo encuentra consuelo en el vino Que me sirvan mezcla y cerveza Porque quiero tomar, porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar, porque quiero tomar Y gritarle un adiós a mi amor No hay cariño de amor verdadero ¿Quién puede asegurar que el amor es legal? Si se va cueldo ya no hay dinero Se acabó lo que amaba y ni modo Ya se fue mi querer ¿Qué le vamos a hacer? Que se vaya y que se acabe todo Que me sirvan mezcla y cerveza Porque quiero tomar, porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar, porque quiero tomar Y gritarle un adiós a mi amor ¡Suscríbete por ver el video! Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has destrozado este amor que fue muy tuyo No más por irte por el mundo a aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor recordarás Y ya verás que vendrás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza V chicken Es lola que te ayuda Y ya verás, que mi amor no lo mereces Y ya verás, que mi amor no lo mereces Me despreció mi novia cuando amas yo la querida No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a sentenciar Aunque lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la hice así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa más De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla y la echan a volar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a ingresar Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la hice así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa más De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla y la echan a volar Música 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 Es difícil creer que las cosas terminen Es difícil pensar de que el amor se acaba Música No llegué a comprender de que nada es eterno Música Que lo que empieza termina y que todo tiene un final Música Yo creí que tu amor jamás se acabaría Música Y que aquella pasión nunca se apagaría Música Música Ese fuego que ardió y en sus llamas crecía Música El dolor que muy pronto a mi me causaría Música Pero que dolor tan duro cuando más te quería Cuando más te adoraba Música Tú me pagaste mal Música Me destrozaste el alma me hiciste mil pedazos Música Dame el golpe de muerte para ya no sufrir más Música 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 Me voy, me voy para no verte más Porque si me quedo yo te vuelvo a adorar Música 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 Preciosa, preciosa, preciosa Me voy a resignar A terminar contigo Pues ya muy pronto te vas a acabar A terminar contigo Pues ya muy pronto te vas a acabar Y te vas a acabar Pongo el poquito Que no Claro Por eso en estos versos Que digo en mi cantar Eres una coqueta La vida mucho te va a castigar Eres una coqueta La vida mucho te va a castigar Coqueta, coqueta, coqueta Quiero verte más Preciosa, preciosa, precioso Me tengo que aguantar Coqueta, coqueta, coqueta Y tú no pagarás Preciosa, preciosa, preciosa Preciosa Me voy a resignar A terminar contigo Pues ya muy pronto te vas a acabar A terminar contigo Pues ya muy pronto te vas a acabar A terminar contigo A terminar contigo Pues ya muy pronto te vas a acabar A terminar contigo Pues ya muy pronto te vas a acabar Preciosa, 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 preciosa A terminar contigo Pues ya muy pronto te vas a acabar Cierre las puertas Pásame con otro por enfrente Pásame con otro por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir y te necesito Ya lo sé Y aunque llore Y aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablo Se lo hago entender Ya lo sé Mírame Que aunque tú no me quieras Vuelveme a decir Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede Para que me quede bien clarito Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir Dejo de escribir Dejo de escribir y te necesito Ya lo sé Y aunque llore Y aunque llore Te pide y te implore No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre Te recordaré Te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegué Y te implore No vas a volver Mírame Mírame de ese modo, que me hace suspirar, cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso, por la paz, que tú me das, amor, pídeme lo que más quieras, que yo todo te daré, es tan grande mi locura, que este amor no tiene nada, te quiero tanto que, amor, amor, dependo cada día más de ti, mis sueños tienen alas y es por ti, que pena que me da perder mi amor, si, si un día te enamoras de otro amor, no quiero ni pensarlo más, yo sé, perdona por sentir celos así, amor. Me parece hasta mentira, En mi cuarto hago figuras, con tu cuerpo, con tu pelo, hasta verte otra vez, amor, amor, Dependo cada día más de ti, mis sueños tienen alas y es por ti, que pena que me da perderte amor, Si, dependo cada día más de ti, dependo cada día más de ti. Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos, La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado, no te puedes detener, La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado, no te puedes detener. Yo conocí a una chamaca, 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 yo estaba toda encurvada, no me pude detener, No me pude detener, y me mandó a la, la carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado, no te puedes detener. Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos, Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos, La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado, no te puedes detener, La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado, no te puedes detener. Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Cuando andaba entre las curvas no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene una forma de... 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 La carretera... La carretera tiene una forma de... La carretera tiene una forma... La carretera tiene una forma de... La carretera tiene una forma de... La carretera... La carretera tiene una forma... La carretera tiene una forma... La carretera tiene una forma de... La carretera tiene una forma de... La carretera tiene una forma de... La carretera... La carretera tiene una forma de... 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 Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Música Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los colombianos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Música Pa' que la goce, negra Música 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 Que cinco es mi comandante El caso estoy cinco tres La carga llega a Reynosa Como a las cinco o las seis Trae a las ciento cincuenta La misma de aquella vez Música Después yo le echo un cincuenta Me está parando un catorce Y a lo lejos se divisa Que también se acerca un doce Yo ya no quiero más quince Aquí lo espero a las once Música No olvide que ese chilango Música Que ahora anda de punto rojo Música Conoce muy bien las claves Puedo si allá en la bondojo Les puede dar el pitazo Música Y se nos cae el negocio Música No existe seguridad Con las claves que tenemos Todos las conocen bien Música Y así a nadie detenemos Música La clave del traficante Música Ni nosotros la entendemos Música Todas las ciento cincuenta Las claves conocen bien Música Y la que no sabe nada Música Es la buena y es la fiel Música Cuando seis ocho en la casa Música Siempre nos trata muy bien Música Música El caso aquí terminó Música Música La ley no los atrapó Música Conoce muy bien las claves Música A Dios le digo a X1 Música Mi parcela es de Linares Música 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 Traigo el corazón herido Música 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 Mi Diosito te perdona Música 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 Y que se cuide el demonio Música 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 Ya se me escapa la vida Mi pecho está agonizando Por confiar en los amores Música Tengo los días contados Música Porque hay quereres que matan Música Y el tuyo me está matando Música Música Pero te juro corazón Que en esta vida Música Vas a pagar Cuantas veces me traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Música 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 Yo creí que tu eras fiel Al decir que me querías Música Música Yo creí que tu eras fiel Al decir que me adorabas Música Música Pero eran mentiras Tan solo mentiras Música Música Descubrí que me engañabas Y que de mi te burlabas Música Te entregué mi corazón Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Música Me entregué sin condición Sin reserva Ni secreto Música Creí que para ti Solamente yo existía Música Música Y ya ves Me he equivocado Peor que nada Me tenías Música Pero como dice el dicho En esta vida Todo cambia Y no te vayas a hacer Lo que tu me hiciste a mi Por confiar en tu cariño Música Música Ahora tengo que sufrir Música Y échele mi rielero Música Que va a darlo Música Música Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Música Música Me entregué sin condición Sin reserva Ni secreto Música Creí que para ti Solamente yo existía Música Y ya ves me he equivocado Pior que nada Música 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 Pero como dice el dicho En esta vida Todo cambia Y no te vayas a hacer Lo que tu me hiciste a mi Por confiar en tu cariño Música Música Ahora tengo que sufrir Música 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 De un rancho allá en California Salió un potrillo a la san Careto, pestañas blancas Que yo no había visto otro igual El friquidez y el registro Es hijo del quiardá En su enancatra y el fierro Marcadito con la A Dos añero al kindergarten Llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase Y una gran velocidad El friqui en los salamitos Corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce Grado uno ya en las riendas Después quebró tres distancias Después quebró tres distancias No sintió la diferencia Música Música Si había ganado una puerta En la campeón de campeones El cuatinés dice Aurelio La pista ya la sellaron Cayó tormenta esa noche Y herraduras le cambiaron Francisco rubio al jinete Francisco rubio al jinete Muy seguro los veía A los ligeros del mundo De sangre cuarto de milla Correría en cuatro cuarenta Él sabía lo que traía Música Al arrancar de las puertas El friqui se adelantaba Con su fuerza y con sus ansias Y el coraje que se cargaba El mejor tiempo en la historia Les puso en pista mojada El friqui es campeón del mundo La prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes Santo Sichón lo llevaba El gordo carga una niña Que al caballo acariciaba Música 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 De la cuadra tres hermanos Sale un caballo al azar Música Ligero y de veras fino Ay que re chulo animal Donde quiera que ha corrido No le han podido ganar Le pusieron el trascabón Por órdenes de su dueño Música En San Francisco corrió Con el Benao y el Moreño Bien clareados Los dejó Que ni en la foto salieron Música Despistando los relojes No lo pudieron pesar Música Lo retó el potosino También el primo Pascual Y otros que ahora No me acuerdo Porque se echaron pa' atrás Música Siempre jugaba parejo Nunca buscaba ventaja Y en las doscientas cincuenta Daba claro Daba faja Decía don Tabor orgulloso Mientras cabo No se raja Música Y puro cuarto de mira Música En el carril las antenas Corrió con el forastero Música Su puerta quedó atorada Música Y el otro llegó primero Música Solamente Así le gana A la buena No pudieron Música En la revancha nos vemos Voy a cobrar Voy a cobrar mi dinero Música Ninguno me había ganado De treinta y nueve que llevo Pero nunca se la dieron Porque le tuvieron miedo Música Música El Tascabo ya se va De las pistas se retira Con treinta y nueve victorias En forma consecutiva Por kilos le dio billetes Al señor Tavo Medina Música 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 Audio Jungle 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días